Último tramo de nuestras aeronoticias de hoy. Realizar una gestión eficiente de los costos es uno de los principales desafíos que tiene por delante la agricultura, según advierten los especialistas. Si bien el sector cierra favorablemente el año 2013, hay señales que comienzan a preocupar cada vez más. Según indicó Ricardo Sosa, de Monitor Agrícola, se trata del incremento sostenido que vieron registrando ciertos costos de producción. Si bien es cierto que el precio de los fertilizantes estuvo a favor de los agricultores el año 2013, por otra parte aumentó el valor de los combustibles, entre otros insumos. De este modo, los márgenes de las empresas fueron acotados ante una relación costo-beneficio que se vio afectada por mayores precios de los insumos. Tras el comentario de Ricardo Sosa, de Monitor Agrícola, vamos a desarrollo de esta nota con todos ustedes. Estamos en años, lo podemos ver más adelante, donde alguna mejora en la oferta mundial no llevará precios tan récord como veíamos y ahí cómo pesa fundamentalmente ser eficiente y el manejo de costos en un país que se ha encarecido, pero donde hay estrategias y donde hay maneras de enfrentar eso, obviamente siempre apostando a la información, apostando a nuevas estrategias de comercialización, a ser cada vez más eficientes en la producción. ¿Cuáles son los principales costos que se han despegado o no disparado a nivel del sector agrícola? A nivel del sector agrícola es como un proceso bastante creciente. Este año, por ejemplo, si lo definimos para la campaña de invierno, en el año 2013-2014 y la de verano, tenemos costos que han seguido siendo firmes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el petróleo, obviamente combustibles sigue siendo un valor muy alto, si uno lo compara con la región, incluso las medidas que ha tomado el Ministerio de Economía recientemente en la frontera con Brasil, así lo estamos firmando. Uno tiene precios de combustibles más baratos, en Argentina sustancialmente más baratos, en Brasil también. Eso es un punto. Otro punto, todo lo que tiene que ver con fletes, sigue siendo un costo muy importante y muy pesado, que influye incluso en la comercialización de granos. Hay productores que están lejos de los puertos, por ejemplo en el caso de granos, que esperan fuera de la zafra porque saben que ahí los precios de los fletes caen. Pero eso es algo que estamos hablando de fletes, que muchas veces se ha dicho el caso, de un precio de fletes en Uruguay, que es equivalente a lo que sale de Uruguay a China, la soja, lo que pasa aquí en el país. O sea que esos costos, y todo lo que tiene que ver relacionado a costos de mano de obra, costos en pesos, se han acrecentado gradualmente y la preocupación está en cuán rígidos son, porque es difícil un costo que pueda de alguna manera ajustarse la baje rápidamente. Es decir, bueno, baja el precio de algo, 100 dólares, bueno, bajamos el precio en pesos, mano de obra, seguridad social, no se puede. Son costos mucho menos flexibles. Entonces es un punto. Fertilizantes, por hablar en temas de vehículos, es un precio que ha ayudado mucho este año, por ejemplo. Es un precio que ha bajado, en algunos casos, más de 20% en dólares, en casi todos los fertilizantes, obviamente eso es bienvenido, pero es de los pocos costos que uno mira. Ha bajado, otros se han mantenido, en algunos agroquímicos se han mantenido, semillas se han mantenido para la soja, se han subido en algunos casos. Pero tenemos un escenario acumulado durante los últimos años de crecimiento de costos, y el tema es cuán rígidos son algunos costos.